El Ministerio de Salud dotó con nuevos medios de transporte a 12 de sus 19 silais. Estos están ubicados entre el Caribe y el Corredor Seco. Los 56 medios entregados serán utilizados para fortalecer diversas acciones y estrategias del modelo de atención familiar y comunitario. 19 camionetas que corresponden al seguimiento y fortalecimiento de las enfermedades de control bacterial para malaria y dengue. 30 camionetas dirigidas a fortalecer la atención de servicios de salud dentro de nuestro modelo y un total de 7 camionetas que tienen que ver con la dirección del CEMED que es para fortalecer el acompañamiento en los procesos de mantenimiento y reparación de los diferentes equipos. La entrega se realizó este martes a representantes de los equipos locales de los departamentos Madrid, Estelí, Nueva Segovia, Chinandega, León, Celaya Central, Río San Juan, Matagalpa, Ginoteca, Bilgui y Las Minas. Porque a nuestro CELAY nos viene a fortalecer enormemente a Ubilí, a Bocay, al Cuaj, a Pantasma, a Yalí y sobre todo al CELAY y Ginoteca fortalecer en las acciones de nuestro modelo de salud familiar comunitario. Hasta los lugares más difíciles que va a movilizar a nuestro personal de salud. A través del Sistema Local de Atención Integral en Salud de Nueva Segovia se atiende a las familias de 12 municipios divididos en 100 sectores, hasta donde llegará el personal del MinSA en esta zona del país. Para la población una bendición porque van a venir a resolverle la gestión de servicios de salud. Para Crónica, TN8, Iliana Vásquez.